Este vídeo está especialmente dedicado a Marcos Águila Muñoz, nuestro querido y suscriptor mexicano, que nos pidió hacer unos sobre la guayabera y nosotros añadimos también la polera. Marcos, desde aquí, desde Castilla, este va por usted. Bienvenido navegante, desde Ávila, España, te saludamos. Y este es el tercer intento por lograr el sonido, el buen sonido, que hasta ahora los vídeos que hemos producido no han tenido en demasía, precisamente. Hoy vamos a tratar esas dos prendas que son consideradas de mayor elegancia o por lo menos las más adecuadas para llevar en verano, que son la guayabera y la polera. Ambas tienen historias muy diferentes y historiales también muy distintos, pero sirven para lo mismo, para lucir en verano sin nada encima. Obviamente, sobre todo la polera, tiene una pequeña disfunción porque en otros países de América, como es Chile, como es Argentina, polera se utiliza para otro nombre, para otra prenda distinta de la que se utiliza aquí en España. Pero a pesar de todo, vamos a intentar dejarlo claro. Empezando por la prenda más antigua, la guayabera. Bien, la historia que tenemos de ella no está muy bien datada, pero parece ser que proviene de España o por lo menos lo que en un tiempo fue España, porque los autores no se ponen de acuerdo en esta prenda como pudo ser. Natalia Ruiz Rubio nos indica que fue una prenda creada por un hacendado cubano, español, porque en aquel tiempo Cuba era española, que al ver las camisas que llevaba su mujer, tan cómodas, tan aireadas, tan extensas, tan grandes de mangas y de cuerpo, le dio envidia y quería tener una para él. Así inventó una camisa más amplia, también hecha en algodón y con cuatro bolsillos, dos en el pecho y dos abajo en el faldón. Esa en principio fue la guayabera que actualmente la RAE la incluyó como palabra conocida y como palabra utilizada en español en 1925 y luego ha seguido modificándola poco a poco, según la prenda parece o la acepción ha ido cambiando. Entonces, según esa versión, es una prenda cubana, una prenda y que luego se ha extendido a prácticamente todo el Caribe. Sin embargo, hay otra historia que dice que la prenda no nació en Cuba, sino en Filipinas. Sí, posteriormente fue llevada a Cuba, allí los hacendados empezaron a llevarla, los empleados también y se llama guayabera porque muchos empleados que utilizaban esa prenda de vestir tan cómoda y tan fácil se tumbaban o se sentaban a la sombra de un guayabo, el árbol que da las guayabas, por eso se llama guayabera según esta autora. Bien, la guayabera se compone, como ya hemos dicho, de manga larga, generalmente aunque la hay también de manga corta, está abotonada desde arriba hasta abajo, lleva cuello, la manga generalmente suele ser larga porque es la más elegante de todas, pero no únicamente manga larga, también puede ser de manga corta y por la espalda, como prenda elegante que es, lleva el canesú y las tablas por detrás. Según el autor Fernando Iwasaki, la guayabera es el smoking del Caribe porque la han llevado desde el rey Juan Carlos I a prácticamente todos los mandatarios y dignatarios del continente americano que por lo menos han pasado por alguno de los países caribeños. Se supone que es la prenda más adecuada, precisamente para lucir con elegancia porque suele ser de manga larga, aunque no siempre, lleva, como ya hemos dicho, canesú y pinzas por detrás, en la espalda, es muy amplia, de lino, generalmente de lino, aunque en España se hace también de algodón y originalmente era de algodón y sobre todo se lleva por encima del pantalón. La guayabera no suele llevarse nunca o no debería llevarse por dentro del pantalón, no es una prenda adecuada para eso, puede lucirse con bermudas, puede lucirse con pantalón largo, a ser posible también de una confección hecha en algo muy suave como es el lino o como es el algodón y se puede llevar remangada. En mi opinión personal, junto con otros, como por ejemplo Lucio Rivas, la guayabera no debería utilizarse en manga corta. La manga corta, como ya hemos dicho en otros programas, es para hacer determinados deportes náuticos, para la pesca, para estar en sitios donde hay mucho salitre y la manga corta viene bien porque pesa menos, se empapa menos con el salitre y la humedad del mar, pero no es una prenda, la manga corta en ningún caso adecuada para vestir. Si la guayabera data aproximadamente del siglo XVIII, por lo tanto va camino, va camino de tres siglos con nosotros, aunque la historiografía, el orden cronológico de la guayabera no está muy claro desgraciadamente, por lo menos en la bibliografía que hemos podido consultar. La polera sin embargo es mucho, 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 mucho más nueva que ella. Bien, ¿qué entendemos por polera? Por polera en España, en España entendemos esa camisa, aunque es un poco más amplia, aquí una camisa que no va abotonada hasta abajo, se queda abotonada más o menos a la mitad del cuerpo, a la mitad del pecho, por lo tanto es una camisa que no se puede llevar abierta, es imposible, hay que meterla por la cabeza como si fuera un polo y hay también quizá uno de sus orígenes y hay que ajustársela simplemente con las mangas hasta arriba medio cuerpo, como muchos podemos llegar a medio cuerpo porque ya por debajo ya no hay botones. Esa es para nosotros la polera, aunque por ejemplo en Chile la RAE tiene recogida que la polera es una camiseta y en otras partes del continente americano polera no significa lo mismo, vendría a ser también eso, una camiseta. Así pues, entendiendo esta especie de camisa, la polera en principio la inventó Bernard Gann, parece que la inventó Bernard Gann al crear una camisa, más o menos con la hechura de una camisa, con tela de polo. Después Giovanni Alnetti hizo también una variación de crear un polo con tela de camisa o algo parecido un polo con tela de camisa, todo esto estamos hablando de la década de 1960 aproximadamente y de ahí empezó a expandirse porque es una prenda como hemos dicho muy elegante dentro de la elegancia que puede tener una prenda de vestir, de sport, perdón, o sea una prenda que no se luce con corbata, que no se luce con saco americana. Por lo tanto, en principio, la polera sería eso, una camisa o bien un polo con tela de camisa o bien una camisa con forma de polo. La polera en España también puede tener canesú, que como ya se puede ver son esas tiras, esa tira que va casi a mitad de la espalda, que es a mitad de los homoplatos y también puede tener, aunque no es necesario, puede tener pinzas por detrás, por lo tanto es una camisa más formada, más conformada que otra, como por ejemplo las super de sport, que no tienen nada de esto. Esto es así porque la polera también trata de ser una prenda semiformal, como ya hemos dicho, en la medida de lo posible, en unos momentos como es el verano o como son las zonas tropicales, donde la cantidad de ropa no es conveniente, incluso a veces puede ser excesiva y no elegante. Así pues, la polera siempre tendría que ser, aunque no necesariamente lo es, de manga larga, porque es eso, una prenda pensada para cierta elegancia, hasta donde nos permite el clima o las temporadas en esos lugares. Así pues, la polera, igual que la guayabera, se puede llevar remangada y siempre por fuera del pantalón es incorrecto llevar lo mismo que la guayabera, llevar la polera por dentro del pantalón no está pensada para eso, suele ser bastante más corta, entonces llevarla por el pantalón supondría que se estaría saliendo de aquí o de allá, cada dos por tres. Por eso insisto en que la polera, igual que la guayabera, tiene que llevarse por fuera del pantalón, tanto es así que suele tener unas pequeñas aberturas laterales para separarse bien cuando llevamos una mano metida en uno de los bolsillos de la bermuda, el pantalón o lo que sea que llevamos debajo de las piernas. Por lo tanto, y dicho y dicho esto, la guayabera y la polera tampoco, no admiten corbata y no admiten tampoco ninguna de las dos, admiten llevarla con una blazer, con alguna americana, también conocida como saco o con cualquier otra prenda por encima. Si acaso, si acaso lo que sí que podría llevarse en determinadas ocasiones sería el jersey, conocida en otras partes como pullover, esa sería la única prenda que en principio podría ir por encima de estas, pero si llevamos jersey ya no deberíamos llevar pantalón corto porque son prendas en principio incompatibles, la sensación que nos crean no es agradable. Por esa razón o ninguna o si acaso algún pullover, algún jersey muy suave. Lucio Rivas nos comenta en su blog Clase, Elegancia y Distinción, del que por supuesto os vamos a dejar el vínculo debajo, que la polera generalmente tiene que estar hecha en algodón, que como ya hemos dicho no se puede llevar por dentro ni con camisa y que no debe de ser como una camisa normal. Tiene que ser más amplia que una camisa normal, como en cierto modo también lo es la guayabera por un parecido, aunque no es el mismo. La polera tiene que ser más ancha porque nos la tenemos que meter por la cabeza, como si fuera cualquier otra prenda que no va abierta hasta abajo. Por lo tanto, si fuera como una camisa sería bastante complicada y bastante incómoda de introducir por eso, precisamente por la cabeza. Ese es el motivo por los cuales las poleras no suelen o por lo menos no deberían de ser entalladas, lo que ahora se llama Slim Fit ni tampoco Custom Fit, ninguno de esos patrones que son más o menos entallados. Así pues, ancha. La guayabera también, pero es por otro motivo, es para dar también frescura, para permitir un poquito de movimiento en el aire que calentamos con nuestro cuerpo, entre nuestra piel y la propia prenda. Al moverse un poco, al girar un poco con nuestros movimientos o con el viento, refresca un poco más. Por esa razón, la guayabera también es más ancha y la polera, por tener que ser metida para adentro, pero también tiene esa función de refrescar un poco nuestro cuerpo. Y así terminamos por hoy, con la que se ha llamado el smoking para el verano, el smoking caribeño, que es la guayabera, y también con la prenda más idónea, dicen algunos autores, para lucir en verano, cuando se va con bermuda, por ejemplo, cuando se va incluso con bañador, que es la polera. Esperemos que te haya gustado. Si ha sido así, por favor suscríbete si no lo estás. Y siempre, muchas gracias, muchísimas gracias a todos por estar ahí, incluso en verano, aquí en el hemisferio norte. Gracias.